Hola a todos, bienvenidos de vuelta a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender 3.0 o mejor dicho 2.8 superior mi nombre es John Quazes y aquí seguimos con Kawa la nutria tan grande y jugando vamos a, en el video de hoy vamos a pasar la parte de esculpido pero entonces antes de eso vamos a empezar a unir estos segmentos que tenemos ups, aquí me estoy dando cuenta que falta un pedazo del video anterior listo, bueno, para eso que necesitamos hacer bueno, primero vamos a, antes que nada, aplicar estos modificadores que teníamos acá simplemente hacemos clic en esta flechita y le decimos apply a cada uno de estos vamos a, con esta base que tenemos, vamos a hacer un esculpido un poco más trabajado un poco más detallado, utilizando las herramientas de esculpir no quiero que hagamos algo así súper, súper, súper trabajado simplemente vamos a crear una silueta que sea mucho más legible pero no vamos a entrar a detalles como la boquita, las fosas, las orejas ni nada de la armadura por supuesto, la armadura todavía ni la vamos a tocar de hecho, como lo tengo planeado, la armadura y las armas van a ser parte de los videos exclusivos de Patreon así que si les interesa saber cómo los hago, recuerden apoyarme en Patreon para ver esos videos muy bien, vamos a venir acá y ¿qué vamos a hacer? bueno, podemos hacerlo de varias maneras la manera más rápida es simplemente seleccionar todo y oprimir las teclas CTRL J y fíjense aquí, antes teníamos un montonón de esferas y cilindros al oprimir CTRL J, todas las esferas quedaron aquí con el nombre que tenía esta aquí se llama esfera .006 bueno, esto no es tan conveniente, pero se puede arreglar fácil ¿por qué no es conveniente? porque esta esfera no tiene el origen aquí en el centro del escenario y como esta fue de las que escalamos, fíjense aquí la escala está muy atrofiada, ¿cierto? y probablemente aquí no se nota, bueno aquí no fue el caso pero probablemente en el caso de ustedes puede que le hayan variado la rotación cuando trabajamos un personaje, sobre todo un personaje que vamos a trabajar para videojuegos la posición y la rotación deberían estar en 0 todas sus opciones y la escala debería tener un valor de 1 en todos los ejes esto lo podemos arreglar fácilmente si oprimimos las teclas CTRL A y aquí le decimos aplicar posición, rotación y escala o de una vez todas las transformaciones ahora sí, fíjense, 0, 0, 0, 0, 0 y 1 de nuevo, ¿por qué tenemos que tener esto en cuenta? porque cuando trabajamos para videojuegos, esto que hacemos en Blender no se queda en Blender tiene que pasar a otros programas como Unity o Unreal y en esos programas van a tener en cuenta estos valores para que se acomode perfectamente ya si estuviera mal, imagínense que cada vez que se mueve nuestro personaje pues entonces se movería desde el origen que tenía en la oreja y eso estaría mal bueno, esto es una manera de hacerlo, de nuevo no es la única manera pero vamos a ver cómo nos queda vamos a pasar del modo de escultura recuerden que desde aquí pasamos al modo de escultura o si oprimimos CTRL TAF aquí nos aparece este radio y aquí tenemos esto vamos a darle mucha más geometría a esto para poder trabajar vamos a oprimir SHIFT R con SHIFT R lo que estamos modificando es este valor de aquí de Remesh de Voxel Size este Voxel Size es el tamaño de los voxeles en el espacio del objeto ¿qué quiere decir eso? Remesh es una opción que nos va a dejar regenerar la geometría ¿cierto? de nuestro personaje y este Voxel Size este de aquí es el tamaño que van a tener los polígonos cuando nosotros hagamos ese Remesh si fíjense el tamaño que tiene acá es un tamaño muy grande si yo viniera acá y le digo Remesh se pierde casi todo el detalle pero si yo modifico este valor desde acá o si oprimo SHIFT R y lo hago muy pequeño no tan pequeño porque si no nos queda muy muy cargado el modelado ahí lo dejé en un valor de 0.004 antes estaba en 0.1 si no estoy mal y ahora le doy clic aquí en Remesh o oprimo CTRL R bueno ahí no se alcanza a ver mucho que pasó pero si yo oprimo la tecla Z y le digo aquí Warframe ahí vemos como varió la malla de nuestro personaje con esta nueva malla ahora ya podemos hacer unas variaciones más fáciles voy a venir aquí al modo bueno ya estoy en el modo escultura quiero antes de empezar modificar aquí esta opción que quede marcada la opción de la simetría en el eje X de tal modo que si yo hago algo aquí en esta zona se va a reflejar en la otra zona yo estoy trabajando con una tableta gráfica es muy recomendable tener una tableta para hacer este paso pero si no la tienen podemos intentarlo con el mouse seguramente va a costar más trabajo les va a tocar jugar mucho con esta fuerza de acá yo al tener una tableta gráfica la tableta reconoce la fuerza con la que yo hago los trazos pero ustedes van a tener que estar oprimiendo Shift F para modificar la fuerza de lo que sea que estén haciendo con el mouse y bueno para esculpir recuerden que yo tengo un tutorial de cómo esculpir son los principios de esculpir no los voy a volver a explicar ya están en ese tutorial ahí se los dejo en la descripción del video simplemente voy a venir acá y trabajar voy a primero que nada suavizar aquí estas zonas esto lo hago con la herramienta de suavizar que es esta de acá o simplemente con Shift Sostenido empiezo a suavizar podemos agrandar este pincel vamos a agrandarlo vamos a darle fuerza aquí también vamos a suavizarlo en todos lados sobre todo porque cuando hice esta opción de Remesh pues la geometría que se genera queda muy acomodada a los vértices o mejor dicho a los polígonos que tenían esas esferas y esos cilindros originales fíjense que aquí con suavizar ya se arregló bastante ahora con esto voy a pasar a mi herramienta de Graph esta que está acá y simplemente voy a ir empezando a modificar la forma de esta de esto que acabamos de arreglar listo recuerden que no solo tienen que trabajar de frente o de perfil cierto no solo tenemos estas dos vistas tenemos que ir viéndolo desde todos los lados posibles seguramente aquí es donde vamos a tener que hacer más uso de esta mente artística que tenemos porque aquí ya no es como poder copiarnos del referente que está allá atrás sino que tenemos que imaginarnos cómo se ve el personaje en un ambiente de tercera dimensión cierto aunque no lo tengamos aquí a la mano tenemos que poner en práctica todo ese conocimiento que tenemos a priori sobre Nutrias también aquí yo me estoy basando mucho en el concept que nos había hecho Will cierto y aquí vamos a seguir esculpiendo no se preocupen si no queda también a la primera esto es algo esto es un proceso que van a tener que repetir muchas y muchas veces hasta que quede bien pues lamentablemente es así cierto el arte y bueno el arte 3D y cualquier tipo de de habilidad que desarrollemos a la primera no nos va a quedar bien si ustedes vieran mis primeros trabajos seguramente les daría mucha risa porque yo los veo y me da mucha risa son trabajos no quiero decir mediocres porque hice mi mejor esfuerzo pero pues no tienen la calidad que tienen mis trabajos de ahora que ya llevo 10 años trabajando en este ámbito de 3D entonces no se preocupen si a la primera no les queda bien de hecho eso es algo que estoy seguro que les va a pasar no les va a quedar bien a la primera les va a tocar repetir el trabajo pero no hay problema no hay problema si esto es lo que ustedes quieren hacer pues nada mejoramos y ya hasta hacerlo hasta lograr perfeccionar nuestro trabajo ¿no? listo aquí quedo con unos turupes muy chistosos en la espalda aquí nos toca fíjense que solo estoy utilizando esta herramienta y la de suavizar no estoy utilizando más herramientas son las únicas dos herramientas que quiero utilizar ¿vale? ustedes no se vayan a preocupar si tienen que utilizar tal o tal herramienta o que es muy complejo no, para nada fíjense solo estoy utilizando dos herramientas una para mover fácilmente estos polígonos que se crearon y la otra para suavizarlos no tiene mayor misterio este paso es bastante sencillo es simplemente a mejorar la silueta y recuerden que con el rayos X aquí yo puedo ver mejor que estoy haciendo voy a pasar al modo de objeto un momento y voy a desbloquear estas imágenes porque me parece que no me están dejando ver bien voy a bajarle aquí la opacidad un poco más si creo que ahí se va a ver mejor que estoy haciendo y lo mismo con todas lo hago rápido punto 2 punto 2 y punto 2 y bloqueamos aquí de nuevo estos blueprints volvemos a seleccionar nuestra nutria y volvemos al modo de esculpir y aquí ya va a ser un poco más fácil ver dónde estoy y dónde están los errores aquí está colita vamos a darle un poco más de forma algo así perfecto vamos a suavizarlo y por acá y suavizamos aquí también miremos bien cómo va todo esto está genial perfecto y venimos acá listo vamos a creo que aquí ya tenemos una buena base para pasar al siguiente nivel de esculpir pero todos tomen su tiempo para revisar que todo es lo mejor posible aquí ya había un error bueno acabamos de ver que tenía un error grandísimo en esto que es como el muslo la rodilla cierto a ver sigamos viendo vale vamos a inflar acá fíjense fíjense hay detalles que son muy sutiles que no se ven a no ser que estemos viendo nuestro modelado y ser no solo ver no solo viéndolo desde todos lados sino que además tenemos que ser muy detallistas que de pronto hay una sombra que no nos cuadra de pronto un turupe que se ve raro tenemos que tener cuidado con eso algo que es muy recomendable es mostrarle nuestro trabajo a otra persona esa persona seguramente va a decir ay mira este brazo te quedó muy largo esta cabeza tal vez está muy pequeña es algo que hacemos constantemente yo llevo como les decía llevo 10 años modelando personajes pero aún hoy en día tengo que recibir feedback tengo que recibir retroalimentación de otras personas que me dicen oye eso está bien o eso está mal porque hay veces que uno se acostumbra a ver lo que está viendo lo que está trabajando y omite los errores entonces siempre es recomendable mostrarle nuestro trabajo a otras personas no solo van a ver esos errores sino que seguramente nos van a dar una recomendación de cómo mejorar lo que estamos haciendo por cierto si ustedes quieren que yo revise qué están haciendo cómo lo llevan simplemente lo publican en Instagram y me etiquetan me dicen ah mire qué opinas cómo está y de ese mismo modo también me pueden apoyar así mucha gente más ve qué están haciendo y no solo qué están haciendo sino dónde lo están aprendiendo eso se llama publicidad muy bien vamos a seguir acá creo que esta nutria ya se ve bastante bien hay algo aquí en la boquita que me molesta un poco pero de momento creo que va muy bien antes era ese turupe extraño raro ya tenía una mejor forma aquí el concept de Will es muy bueno pero hay cosas con las que yo no me siento de acuerdo como esta parte aquí tan tan ups esta parte de aquí tan metida me parece que se siente extraño entonces creo que va a ser algo que voy a tener que modificar ¿cierto? no les dé miedo también modificar lo que sea que estén haciendo si creen que se va a ver mejor nada nada ¿cómo decirlo? nada de lo que ustedes hagan va a ser un error aunque consideren que lo estén haciendo bien perdón lo que estén haciendo mal o que no esté tan parecido a lo que ustedes están intentando imitar no va a ser un error es simplemente una visión de lo que ustedes están haciendo no hay errores aquí en esto de la misma manera así como tampoco hay cosas correctas yo estoy trabajando de una manera pero seguramente otras personas trabajan de una manera distinta de hecho yo mismo han habido momentos o proyectos en los que hago mis personajes con otra aproximación no hago esto que hicimos anteriormente de hacer un block out con esfera simplemente empiezo desde otra manera y está bien no nos casemos con una metodología de trabajo pueden haber muchas maneras de abordar esto que estamos haciendo listo fíjense ya quedó nuestra nutria la base de nuestra nutria fue un video muy sencillo muy fácil pero creo que a partir de aquí pero creo que con esto ya ya tenemos una buena base vamos a dejar el video de hoy acá fue un video muy cortico fueron también 16 minutos de contenido bueno quiero que trabajen en esto y en el siguiente video vamos a ver ya cómo aplicarle más detalle a nuestro personaje listo ya vamos a hacer cosas mucho más complejas así que esfuércense mucho en esta base porque de ahí va a salir el personaje que ustedes quieran bueno no siendo más recuerden mi nombre es John Quases recuerden que pueden seguirme en Instagram arroba John Quases recuerden también que pueden apoyarme en Patreon patreon.com slash John Quases recuerden también seguir a Kawa ya tan grande y jugando en todas las redes sociales también seguir a Will que nos hizo este concept y compartir y mostrarme cómo llevan sus avances no siendo más tengan un excelente día eso que acaban de escuchar es Ron mi perro seguramente publique algo de él en mis redes porque va a salir mucho el sonido de él en estos videos entonces bueno que tengan un excelente día y nos veremos en una siguiente oportunidad hasta luego hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos